Este 22 de octubre inicia el pago del bono Juancito Pinto. El presidente Evo Morales hará el pago de este beneficio en Montero Santa Cruz. El monto económico destinado es de 444 millones de bolivianos, dinero financiado por empresas estatales y nacionalizadas. El presidente, el hermano presidente Evo Morales pagará el bono Juancito Pinto haciendo el acto oficial de arranque en la ciudad de Montero, Santa Cruz. Se va a reunir a tres unidades educativas en un coliseo, el coliseo plurinacional. Y ahí se iniciará la actividad. De este bono, más de dos millones de estudiantes desde el primero de primaria hasta el sexto de secundaria se beneficiarán con el pago de 200 bolivianos. Dos millones doscientos veintiún mil estudiantes que van a ser cancelados desde el primero de primaria hasta el sexto de secundaria. El monto total asignado son de 444 millones de bolivianos que son financiados por todas las empresas estatales y nacionalizadas a través de sus utilidades y obviamente esto no afecta en ningún caso sus patrimonios. El ministro de Educación manifestó que el carnet de identidad del estudiante no es un requisito. Sin embargo, la asistencia a clases de los alumnos es imprescindible, que será corroborado por los directores y profesores de las unidades educativas. Más de 5.000 efectivos militares estarán desplegados en más de 14.000 unidades educativas para el pago del bono Juancito Pinto. Algunos grupos de uniformados ya se dirigieron a sectores alejados para la cancelación de este beneficio. Y el objetivo es concluir el mismo día. Sin embargo, va a poder habilitarse lugares, unidades militares, si es que algún niño no pudiera llegar el mismo día lunes. Música 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 Música